Hay días que uno no anda para mamá Y este es uno de ellos, ¿se acuerda de ese, no? Deberías de hacer uno igual, Rivas Hazte uno igual, hay días que uno no está para mamá Y este es uno de ellos, no sé qué significa Capichi, ¿no? Oiga, pero disculpe, este, el bloque Está muerto, oiga, disculpe, pero el cambio climático Está muerto, oiga, disculpe, pero este, lo de Mario Aburto está muerto, oiga, disculpe, pero este, lo de Mario Aburto Está muerto, de todo, él está muerto Bueno, hablando de, hablando de Hombres que se enfrentan, porque esta es una pelea de hombres, ¿no? O sea, me hiciste esto allá en Nuevo León, a ver quién es más macho Pues ahora, tiene consecuencias esto Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia Nacho Lozano, este periodista De Imagen Noticias Sale con un tipo monólogo Referenciándose Al tema que está llevando Ahorita, actualmente el país Con el caso del gobernador De Nuevo León, Samuel García Sabemos también Todo el conflicto que se armó internamente Tanto En el estado de Nuevo León Por la Cámara de Diputados Local Que está integrado Al 100% por el PRI y el PAN Condicionaron el seguimiento De la candidatura presidencial O pre-campaña, como dicen ahorita De Samuel García Es obvio Que le sacudió el tapete A Xochitl y Galvez Y también Es obvio De cómo Dante Delgado El presidente del MOSI Hacen los señalamientos Donde el pianismo Dice Está totalmente Muerto El bloque Opositor Así lo señala Dante Delgado Por haberse metido Con Samuel García Sabemos Amigos y amigas Que Nido de los dos Son Pues Uno de los partidos políticos Confiables Siempre Nosotros Estaremos Enfocados A que la democracia De este país Siempre sea En forma Justa Y esperita ¿Por qué lo digo Amigos y amigas? Porque vean Cómo es que Ciro Ciro Desencajado Ciro Gómez Leiva Desencajado El periodista Neoliberal Hace señalamientos Diciendo ¿Y ahora qué va a pasar? Dios mío Si ya estamos amolados Ahora estamos peor Dios mío Se fue Samuel Pero Hay vida de Dante Y nos va a golpear En la cama de senadores Caray amigos Para preocuparse ¿Verdad? Vean nada más La cara de Dante De Ciro Gómez Leiva Que Hasta Dan ganas de llorar Veamos Delgado Sigue siendo nota En estos días Dante Delgado Líder de Movimiento Ciudadano Él dijo Que estaba muerto El bloque de contención Ese bloque que habían formado El PRI El PAN El PRD Y Movimiento Ciudadano Tanto en Cámara de Diputados Como en el Senado Y que había impedido A Morena A Morena Y a sus aliados Sacar adelante Reformas constitucionales Pero según Dante Delgado Ese bloque Ya no existe Está muerto Vean ahora Lo que dice Nacho Lozano En base A este personaje De Dante Delgado Y como tiembla El PRI El PAN Y el PRD Como tiembla Y como le sacude El piso Como le sacudió Terriblemente A Xochitl y Galvez Cuando estaba Apenas empezando En campaña Precampaña Samuel García Véanlo Disfrútalo Porque realmente Está a todo dar Veamos Mensaje que publicó Rubén Morera El diputado Priista En X Ya sabe cuál ¿Se acuerda cuál? Ese que va a aparecer En este instante En su pantalla Lo publicó Antes de la presentación Del equipo De Xochitl y Galvez Hoy te aparece en la pantalla Así que ya sabe Que nosotros Nos tomamos las cosas Con una calma Impresionante Ah Este Bueno Ahí está Ya Ahí está Hay días que uno No anda para Y este es uno de ellos ¿Se acuerda de ese? ¿No? Deberías de hacer uno igual Riva Hazte uno igual Hay días que uno No está para Y este es uno de ellos No sé qué significa Pero Obviamente hubo reacciones El periodista Y productor Epicmenio Ibarra Lo quiso criticar Y salió comprometido Rodrigo Ya me comprometieron Epicmenio Porque en X Epicmenio Ibarra puso Así reaccionó Cuando le dijeron Que iba a ser El coordinador territorial De la campaña De la señora X ¿Qué le respondió Moreira? Evidentemente Moreira Evidentemente Moreira No se iba a quedar Ya le respondió No digas mamá Gran respuesta Gran respuesta Esto es lo que usted Que la señora X Porque además El tweet es misógino La señora X Pues tiene un nombre Se llama Xochitl ¿No? Se llama Xochitl No dejemos de A un lado El nombre de las mujeres Aunque Aunque sea una carrera Electoral ¿No? No tenemos como Bueno Siguiente cosa Las secuelas del Fosfocapítulo de Nuevo León Ayer Dante Delgado El coordinador nacional De Movimiento Ciudadano Cobró factura Al PRI y al PAN Por haber bajado A Samuel García Y anunció El rompimiento Del bloque que contenía Morena en el Senado Así La oposición Perdió 13 votos Que en el pasado Impedían la mayoría Calificada para Las reformas constitucionales Era el bloque De resistencia Que quería el presidente Que pasara algo en el Senado El PRIAN se unía Movimiento Ciudadano También le decía No, aquí no va a pasar Nosotros vamos A resistir ¿Qué dijo Dante Delgado Cuando lo entrevistaron Cuando lo chacalearon Ahí en la cámara alta Mis colegas reporteros Dijo esto No tiene desperdicio Miren Está muerto ¿Quién mató Al bloque de contención Senador De Gabriel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué considera Que ya está muerto? Porque está muerto Pueden seguir siendo Su bloque De oposición El bloque de contención Está muerto Ya no hay manera De que pueda haber Una negociación Para poderlo Venterar Está muerto Marlon Brando Ya está coordinando A los senadores No, ya está dirigiendo Movimiento Ciudadano Porque el coordinador Es simplemente castellano ¿Eh? ¿Es ya de muertos o qué? Muerto, muerto, muerto Está muerto Oiga que lo Está muerto El padrino Los reporteros le preguntaron Los reporteros le preguntaron Por qué Movimiento Ciudadano Tomaba esta decisión Dante Delgado Que dijo Está muerto Respondió así Es por muchas cosas ¿Cuál es el senador? Muchas No estamos de acuerdo Con la vieja política Que ellos representan Y los agravios Siempre tendrán consecuencias Esta sería una de las primeras Cisiones que haríamos ¿Verdad? ¿Se la don? No, dijo de que No, si no, no Ven, pues ya no se empieza Los agravios Los agravios Siempre tendrán consecuencias El frente Que resistió Está muerto 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 Está muerto ¿Quién mató Al bloque de contención Senador ¿Por qué ha matido? Ya ¿Por qué? ¿Por qué considera Que ya está muerto? Está muerto Fue la selección De su bloque Y la oposición El bloque de contención Está muerto Ya no hay manera De que pueda haber Un negocio Está muerto Está muerto Agradable Este tipo de mensaje Que da Nacho Lozano Es muy importante Señalar Amigos y amigos Para concluir Es que Lo que dijo Samuel García Es algo relevante Donde dice Que La peor candidata De la historia De México Es Xochitl Galvez Y seguirá En caída libre Ese es el eslogan Que me mandó El mensaje Samuel García Es política Amigos Es política No sabemos Hasta donde Están acordando Muchas cosas Hasta donde Pueden ser sinceros Hasta donde De lo que si se exhiben Es que realmente Lo que consideran Importante Es el poder Simplemente es el poder Los mexicanos Queremos Un sistema de gobierno Democrático Un sistema de gobierno Ante todo De política Un sistema de gobierno Justo Esta impunidad Que durante Tantos años En este país Pues es muestra Y señal De que Esto es lo que requieren Estos opositores Que la gobernalidad Para ellos Son los que Ellos conocen Y sienten Que son los que van A mejorar Este país Que no sé de donde Cuando se está evolucionando De acuerdo A los proyectos De la cuarta transformación Pri, Pan Alejandro Mario Vado Cortés Son unos personajes Tramposos Que se han dedicado Siempre A salir beneficiados En todo Se quieren blindar Con una senaduría Para que no sean Intocables Tengan fuero Y no sepan Enfrentar Lo que es realmente Ellos Lo que es la corrupción Campaña 1 Campaña 2 Las campañas que vienen Ahorita Alejandro Moreno Quiere ser Pluri Como Lili Tellez Senador O coordinador O coordinador de Senado Quieren puestos A fin De que sean Intocables Esa es la parte De la que no me gusta De este De su personaje La democracia Debe ser justa Y expedita En el sentido De que Si ya terminamos Su periodo A volar No tienen Por qué repetir No tienen Por qué Verse en otro lado Políticamente hablando Si no dio resultados El mismo pueblo Juzgará Y lo veremos En los resultados De las urnas Bueno amigos y amigas Espero que sigan Pasando un excelente Domingo Día de diciembre También quiero mandarles Un cordial saludo A cada uno de ustedes Amigos Ya se acerca la Navidad Y esperemos que Haya como siempre Paz, armonía Y mucho amor Domingo Francis Despide de ustedes No sin antes Agradecerles Por su poderoso like Por compartir esta información Y sobre todo Apoyando a este canal Suscríbase Que es totalmente gratuito Activa la campanita Su amigo Francis Se lo agradece Legión Vanguardia Nos vemos En una próxima Próxima emisión Adiós Adiós